Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Janine Añez decidió en 2019 tratar las renuncias de Morales y García Linera. Desde el día de la renuncia del presidente, la legisladora se sabía su sucesora. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Senadora Aún, Janine Añez llega a la Asamblea Legislativa con una cápsula de seguridad de policías motorizados, vehículos blindados y hombres de negro. La recibe el expresidente Jorge Quiroga y sus colegas senadores de Unidad Demócrata. Es 11 de noviembre de 2019, un día después de la renuncia del presidente de Morales y un día antes de que sea presidente. Entonces había llegado de Trinidad a El Alto en un vuelo de emergencia y de El Alto a La Paz en un helicóptero oficial. Era señalada como sucesora del mandatario de inmisionario a juzgar por sus declaraciones previas y el operativo policial militar montado para su llegada a la sede del gobierno en medio de una crisis política derivada de unas cuestiones, cuestionadas elecciones generales por parte de la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos, OEA. Era la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, lejos de la sucesión constitucional a pesar de las renuncias verbales de la presidenta de ese órgano legislativo, Adriana Salvatierra, de la bancada de dos tercios del Movimiento del Socialismo Más y del titular de diputados, Víctor Borda, también del Más. Para entonces incluso había renunciado el primer vicepresidente de senadores, Rubén Medinaceli, y solo quedaba en funciones la primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Susana Rivero. En una entrevista con el streaming el 19 de febrero de este año, la expresidenta de la Cámara de Senadores, Eva Coppa, reveló que la actuación entonces de la oposición y las detractores del gobierno de Morales fue estratégica a atacar a los cuadros de la asociación constitucional del Más. Adriana nos dijo que le estaban esperando una situación de aprehensión en el aeropuerto y tuvo que irse a asilar en la Embajada de México a Medinaceli y le pusieron dinamita en su casa de Oruro. Iban a hacer explotar si no renunciaba y al hermano del diputado Borda lo agarraron y corretearon en la plaza en la ciudad de Potosí. Recuerden suscribirse a este canal informativo, activar la campana de notificaciones, compartir a través de todas las redes sociales. Recuerden dejar un comentario, un me gusta. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. ...hechos que se han ido registrando desde el momento en que se ha grabado su situación de salud. Un gusto saludarle. Muy buenos días. Buen día, Álvaro. Un gusto estar en contacto con esta prestigiosa emisora. La última vez que la vi fue el sábado en la mañana, afortunadamente bastante mejor. Si bien no perfecta, pero como ha habido la necesidad de iniciar el tratamiento ahí en la penitenciaría, pues no quedando otra opción. Hemos adecuado algunos elementos para que pueda recibir tratamiento antimicrobiano ahí. Afortunadamente la evolución ha sido favorable. Hoy también tenía la intención de pasar a a a mi visita médica. Sin embargo, todavía hay muchos tropiezos en relación al a la facilitación que yo podría tener para ingresar a verla. Amén del documento que ha emitido instructivo la directora del centro penitenciario en el que tengo la autorización de poder entrar a verla con su médico particular. Pero no he podido, así que me he tenido que retirar y pues ya telefónica su hija me dijo que había pasado a verla y que se encontraba algo mejor. O sea que usted no está teniendo ingreso irrestricto al a ese centro para poder verla por lo menos diariamente. Comento de esta forma. Yo al principio tenía un tenía entendido que debería ingresar bajo memorial. Ya. Entonces yo he asumido que es un trámite pues que son recursos necesarios para ingresar y todo el trámite que se hace allá adentro con la policía. Y no hay mayor inconveniente en cualquier momento y pasar identificándome correctamente. Pues de todas formas hay muchas trabas y es bastante incómodo para mí porque disponen de mi tiempo y yo quisiera pues darle una atención adecuada a la exmandataria, pero lo complican bastante. Bueno, pero entrando al tema netamente de salud, pues afortunadamente puedo decir que la evolución ha sido favorable estos días. ¿Cuál es ese diagnóstico? ¿Qué es lo que tiene? Hablando ya clínicamente la expresidenta Janine Áñez. El con el argumento actualmente conocida como infección tracturinario alta. Aquí vale la pena hacer dos puntualizaciones que me parecen pertinentes. Yo ya la había visto allá por doce elementos hace diez o catorce días. El primero fue un hiponatremia que yo les dije a sus médicos que no requería internación. Se realizó un tratamiento que fue adecuado y superada la patología. En segunda instancia la infección de tracturinario baja que se me llamó cuando ya el médico de la penitenciaría había iniciado tratamiento. A mí me pareció adecuado su tratamiento y le dije que no iba a realizar ningún cambio y que se tenía. Obviamente ambos estaban tranquilos, estábamos tranquilos en ese contexto, no más que todo el médico de la penitenciaría porque no se requería mayor tratamiento que por vía oral. Pero en esta oportunidad pues esa infección de tracturinario baja se ha convertido en tracturinario alto y eso sí pues había complicado la situación de la señora Áñez. Por eso yo en esta oportunidad sí he sugerido que se vaya a internar. Al principio de la respuesta no lo escuchamos bien. ¿Se refiere a la pielonefritis? ¿Ese es el nombre? Aguda. Aguda. Pielonefritis aguda. Perfecto. ¿Cómo ha sido la relación o el contacto con la gente, con los médicos del centro penitenciario? ¿Esas trabas se han denotado, se han notado ahí con los profesionales médicos? Como le decía, en las dos primeras valoraciones que le realicé, no, porque al final yo debo actuar bajo bajo criterio médico siempre y objetivamente. Entonces en las dos primeras oportunidades pues yo le había comentado al doctor, que es médico general, que yo no consideraba necesaria la internación. Y eso lo ha tranquilizado mucho él. Pero en esta última oportunidad pues yo sí le he dicho que consideraba necesario y por eso es que hasta se convocó a otro médico internista por parte del gobierno para que verifique si es que mis comentarios y mis indicaciones estaban pues dentro de lo de la norma y de lo correcto. Así que se ha hecho un poco más complicado porque prácticamente era presentar los argumentos míos contra un, perdón que lo diga así, contra una pared y no se ha podido avanzar al respecto. De tal modo que inclusive en este momento estaba recibiendo el tratamiento endovenoso ahí en la misma penitenciaria. En este momento, según usted, amerita su internación? En ese momento yo ya no podría decir que amerita pues porque ya ha iniciado el tratamiento que debería iniciarse en clínica, ¿no? Obviamente, perdón, la expresión, la están llenando de punzadas y agujones por todo lado sin motivo porque no es lo adecuado. Pero ¿qué quedaba? Entonces, a dejar que se agrave el cuadro y estemos ante algo más complicado, pues yo le he sugerido a la familia que como sea iniciemos el tratamiento nomás ahí en la penitenciaria. De tal forma que la evolución no ha sido mala, es aceptable, satisfactoria y pues no habiendo otra opción, habrá que continuar con el tratamiento endovenoso ahí nomás. Ya. ¿Qué otros factores del encierro de la ex presidenta están jugando en contra de su salud? Definitivamente su estado de ansiedad. Desde la primera vez que yo la vi, demasiado estresada, ansiosa. Esos son elementos que todos sabemos que influyen en el sistema inmunológico. Entonces, pues ya y el diagnóstico de hipertensión arterial que estaba siendo controlado por cardiología también. Bueno, que está bajo control al momento, ¿no? Y el estado de ansiedad que es un poco problemático, pero ambos han jugado juntos para que esta infección de tracto urinario baja, se vuelva alta y se compliquen las cosas. Desde la última vez que la vio usted, su cuadro de depresión, ¿está deprimida ella? Anímicamente está mejor porque se siente algo mejor, ¿no? Pero la semana pasada que la valore estaba sumamente nerviosa, pesada, muy lávil emocionalmente con su contendencia peleando. Y obviamente eso ha empeorado por la infección, pero bueno, el sábado en la mañana que pude ir a verla, pues por lo menos anímicamente y físicamente se la veía mejor. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.